Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque en los ojos nos despiábamos el alma Y la verdad no facilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería eterno Porque una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sin ser amante ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy embañaste con tu furia mi mirada Boraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso amar así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches las borraron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus farsas De tu olvido que era el amor no te importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!